Los docentes de la institución educativa El Castillo han expresado su apoyo a un compañero que enfrenta acusaciones públicas, señalando que no se han presentado pruebas claras que justifiquen el caso en su contra. En el comunicado, los educadores piden que se garantice un proceso basado en hechos objetivos y comprobables. El colectivo cuestiona la manera en cómo se ha dado a conocer el caso, asegurando que ha afectado la imagen del colegio sin evidencias suficientes. Consideran que estas acciones han creado un clima de inseguridad y desconfianza en la comunidad educativa. Los docentes advierten que los procedimientos precipitados podrían causar daños irreparables en la reputación de los profesores y exigen que las rutas de atención sean transparentes y específicas para evitar juicios injustos. Se atacó con el objetivo de hacer una aclaración, una denuncia frente a lo negativo, lo nefasto de las opiniones de una manera incorrecta o irracional, de dar juicios sin esperar los fallos definitivos, tener claridad sobre los hechos que se presentaron al profesor afectado. Entonces nos vemos en la necesidad de solidaridad con el compañero, aclarando la opinión pública, una cuestión más razonable sobre la situación que se presentó. Finalmente, hacen un llamado a revisar los mecanismos actuales para evitar que los ciclos de especulación y acusaciones infundadas continúen afectando a la comunidad educativa. Piden que se respete el debido proceso para garantizar un tratamiento justo y equitativo.